una vez que hemos terminado el montaje de nuestra producción audiovisual llega el momento de enseñarle al mundo nuestro proyecto o lo que es lo mismo llega el momento de exportar nuestro vídeo es sin duda el momento más esperado ya que estás a un solo paso de tener ese vídeo en el cual has estado trabajando es el momento en el que te vienen todas las dudas sobre cuál es el mejor formato para exportar tu producción todos en este mismo momento de la edición queremos una misma cosa exportar con la mayor calidad posible y es en este momento donde viene bien conocer una serie de conceptos que nos van a ayudar a tomar la mejor opción lo primero es más importante es tener bien clara la frase que dice de donde no hay no se puede sacar qué quiero decir con esto porque si vuestro material está grabado originalmente en 720p nunca vais a obtener más calidad de la que ya tiene es absurdo que exporte por ejemplo en 1080p porque lo único que vaya a conseguir es agrandar los píxeles de vuestro vídeo y perder calidad por lo tanto una de las cosas que hay que tener en cuenta es que si vuestro vídeo está grabado en 720p como máximo exporta 720p lo siguiente tener en cuenta es donde se va a reproducir el vídeo una de las opciones que tenemos exportarlo sin ninguna conversión y por lo tanto sin pérdida de calidad esto te genera un archivo muy pesado es decir un vídeo que te ocupa mucho espacio en un disco duro y que en la mayoría de los casos solamente lo vas a poder reproducir en un pc esta opción se usa cuando queremos guardar una copia master de nuestro vídeo sin perder ninguna calidad y tenerla ahí reservada por si algún día queremos sacar a partir de ella vídeos con otro formato entonces cuál es el mejor formato para exportar debe cumplir por un lado que no pierda mucha calidad y que no ocupe mucho espacio en un disco duro pues bien sin duda alguna hoy en día ese formato es el h.264 el h.264 es compatible con televisores con ordenadores con tablets con smartphones se suele utilizar para subir vídeos a páginas web como por ejemplo youtube y también para publicar los vídeos en redes sociales hoy veremos cómo exportar nuestro vídeo con la mejor calidad dependiendo del uso que le vayamos a dar estás preparado una vez terminada la edición antes de exportar nuestro vídeo hay que realizar una serie de comprobaciones si hemos creado más de una secuencia como es el caso del ejemplo hay que seleccionar la secuencia donde se encuentra nuestro vídeo final una vez seleccionada hay que tener claro que es lo que queremos exportar de ella en este ejemplo yo quiero exportar sólo esta parte del vídeo por lo que si voy a elegir exportar la secuencia tendría que tener la precaución de revisar que no haya quedado ningún vídeo a la derecha de la película final ya que en este caso si lo dejamos tal cual está premiere exportaría nuestra película todo este tiempo como vídeo en negro y terminaría exportando también esta parte que no nos interesa por lo tanto antes de exportar la secuencia hay primero que revisarla para dejar en ella sólo lo que nos interesa en este caso borraríamos esta parte pero qué ocurre si lo que queremos exportar una parte de la secuencia es decir no queremos borrar esta parte del vídeo porque nos puede hacer falta pero queremos que premiere nos exporte sólo esta parte de la secuencia pues bien es tan fácil como indicárselo al programa mediante la barra de área de trabajo haciéndola coincidir con la dimensión del vídeo recordad que si no tenéis visible la barra de área de trabajo es tan fácil como clicar en este icono y seleccionarla una vez comprobado estos pasos vamos a exportarlo y para ello vamos a archivo exportar ojo no es lo mismo guardar que exportar si pulsamos guardar nos guardará una copia del proyecto con todos los cambios que hayamos realizado en exportar crearemos el vídeo final pulsamos exportar y seleccionamos medio se nos abre la ventana de ajustes de exportación que a simple vista está dividida en dos partes una donde vemos una previsualización de cómo nos va a quedar nuestro vídeo y otra donde elegiremos el formato en el que se va a exportar en este caso este sería el vídeo original y así quedaría si dejamos ahora mismo los ajustes que están seleccionados a la izquierda que como podemos ver sería crear un archivo dvd en este ejemplo no vamos a crear un dvd pero nos ha venido bien para que comprendáis para que se usan estas pestañas en intervalo de origen seleccionamos justo lo que os explique al principio aquí elegimos por ejemplo si queremos exportar toda la secuencia con este slider nos movemos por lo que sería nuestro vídeo final como veis al elegir toda la secuencia y no haber borrado las partes que no nos interesan nos exportaría toda nuestra película una parte de vídeo en negro y el vídeo que no hemos borrado la otra opción más usada en la que a mí personalmente más me gusta es elegir entorno de trabajo donde no exportará solo lo que esté señalizado con la barra de área de trabajo a la derecha nos muestra el tiempo total de nuestro vídeo y a la izquierda el tiempo justo donde tenemos situado el cabezal de previsualización vamos a continuación a la segunda parte del panel de exportación dedicado exclusivamente al formato para conservar la calidad máxima y que el vídeo quede igual que se editó seleccionar coincidir ajuste de secuencia y el vídeo tendrá el mismo formato que la secuencia pero desafortunadamente no será compatible con la mayoría de los dispositivos de reproducción por lo que sólo lo recomiendo si vais a crear un máster de vuestro vídeo si la idea no es crear un máster del vídeo hay que seleccionar un formato de salida más versátil para ello vamos a la pestaña formato y mirar todas las opciones que nos da a premiere no sólo tenemos opciones de vídeo sino también para exportar audio e imágenes fijas podemos exportarlo para crear un dvd o para crear un disco blu-ray la tendencia hoy en día es crear archivos para guardarlo en discos duros y reproducirlo en televisores tablets publicarlos en redes sociales y páginas como youtube y para todo eso el formato que más os recomiendo es el h264 fijaros que cuando lo he seleccionado nos ha cambiado la previsualización de salida eliminándose las barras negras que nos quedarían si el formato de salida fueron dvd como veis ya no existe diferencia de aspecto entre el formato de origen y el de salida en ajuste predeterminado fijaros todos los ajustes que nos ofrece el programa si no queremos complicarnos mucho seleccionamos coincidir con origen velocidad de vis alta y con este ajuste nuestro vídeo se podrá reproducir en todos los dispositivos yo por ejemplo para mis vídeos de youtube lo suelo exportar usando este ajuste youtube hd 1080p no es que haya mucha diferencia pero seguramente el code esté algo mejor configurado para la plataforma youtube recordar si vuestro material está grabado en 720p exportar como máximo a 720p sin embargo al contrario si podéis hacerlo incluso ganando calidad si vuestro material está en 1080p podemos exportarlo perfectamente a 720p en este ejemplo vamos a elegir lo más común que es coincidir con origen velocidad de vis alta en nombre de salida clicamos en el título del nombre de color azul y se nos abre la ventana de guardar como donde le pondremos el título del vídeo y elegiremos el lugar donde queremos que nos lo guarde el formato de archivo ya viene seleccionado y como hemos elegido un h264 será un mp4 a continuación le damos a guardar las siguientes opciones nos dan a elegir si queremos exportar audio y vídeo sólo el vídeo o sólo el audio fijaros que cuando seleccionamos el audio el vídeo desaparece de la previsualización normalmente se dejan los dos seleccionados salvo que en algún caso nos convenga otra opción en estas pestañas podemos hacer ajustes en el code de edición tales como cambiar el aspecto del vídeo la velocidad de fotograma os aconsejo que uséis esta configuración sólo si sabéis lo que estáis haciendo si no es el caso dejarlas como están será la mejor opción tanto procesar a la máxima profundidad como seleccionar usar calidad de procesamiento máximo lo que nos va a dar es un poco más de calidad a costa de un mayor tiempo de procesado mi experiencia es que no hay mucha diferencia en cuanto a calidad y si en cuanto al tiempo de procesado por lo que yo lo seleccionaría sólo en el caso donde el tiempo no sea una preocupación si dejamos esta opción seleccionada premiere usará para el vídeo final las partes de vídeo que durante el proceso de edición ha ido creando interiormente no afecta negativamente a la calidad y se consigue un mejor tiempo de procesado en tamaño de archivo estimado nos da una aproximación de lo que va a ocupar nuestro vídeo final una vez llegados aquí tenemos dos opciones cola o exportar si pulsamos exportar premiere comenzará la codificación del vídeo si le damos a cola se nos abre el programa adobe media encoder y continuará la exportación en dicho programa cuál es la diferencia pues que si pulsamos exportar ya no podremos usar premiere hasta que termine el proceso y si pulsamos cola el vídeo se crea en adobe media encoder y podremos seguir usando premiere y bueno como ya no vamos a usar más de momento premiere pues nada clicamos en exportar bueno pues pero como siempre que el vídeo os haya sido de ayuda si es así no te olvides darle al like y suscribirte si quieres estar al tanto de cuando subo un nuevo vídeo os dejo con el premiere aquí exportando y nosotros nos vemos en el próximo vídeo